Música Te dejaré partir, Dios te cree, mi corazón No necesario lo digas, ya no sé, me desintiré Y si acaso crees, que te puedo perdonar Y tu cara estás, que a partir de hoy Yo te voy a olvidar Te voy a olvidar, te voy a ignorar El día que vengas de rodillas A pedirte la oportunidad Te voy a olvidar, te voy a arrancar En cada palmo de mi piel No valoraste mi querer, te voy a olvidar Música Te dejaré partir, Dios te cree, mi corazón Y si acaso crees, que te puedo perdonar Equivocada en tras, porque a partir de hoy Yo te voy a olvidar Te voy a olvidar, te voy a ignorar El día que vengas de rodillas A pedirme esta oportunidad Te voy a olvidar, te voy a arrancar En cada palmo de mi piel No valoraste mi querer No valoraste mi querer, me voy a olvidar Música 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 Música